Hola, estamos aquí en la Escoteca Boce para celebrar con Maffre la fiesta más esperada por las clínicas de Lima. Y es que hoy se nombrará el ganador del premio a la calidez y atención que otorga Maffre. Además de la premiación, tendremos un concurso de sketch y la animación con Francis Medrano. Vamos, que esta fiesta promete ser increíble. Bueno, como puedes ver, lo que nosotros tratamos de hacer es un poquito incentivar a la buena atención de nuestros afiliados, premiando el esfuerzo que hacen las chicas de admisión de las clínicas en atender a nuestros pacientes, por ejemplo, con una fiesta como esta. Lo que hacemos es encuestar a nuestros afiliados que se han atendido en las distintas clínicas de Lima, se da un puntaje y luego premiamos a una de estas clínicas o a dos. Pero invitamos a todas las clínicas de Lima a una fiesta como esta. Yo me encargo de la animación esta noche. Yo soy el animador de todo el evento de Maffre. Este es el segundo año. El año pasado solo vine a bailar un poco y la gente le encantó, le regalamos premios. Y esta noche me han pedido que anime todo el concurso y que anime un poco a las clínicas a ver cuál es la más animada y se diera premios, ¿no? Se evaluó todo el tema de calidad de atención. Desde el momento que la persona entra al counter de atención hasta que sale. O sea, es el momento de la verdad en el cual el paciente Maffre se enfrenta a la presionista. La clínica de Granero, la clínica de San Isabel, que siempre ha obtenido un buen puesto, una buena ubicación. Es la segunda vez que gana en primer lugar.